Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que están aquí, pero también a quienes nos están viendo a través de la pantalla del ordenador. Es un placer estar aquí, muchísimas gracias a las personas y colectivos que están detrás de este evento, que lo han organizado. Mi nombre es Cristiano Munoz, soy periodista y soy quien va a moderar este acto, que va a besar sobre todo, teniendo en cuenta que hoy se cumplen 53 años de la independencia de la línea ecuatorial y que los aniversarios sirven para hacer balance de cómo han ido las cosas hasta ahora. Pues en este caso hablaremos del lema que figura en el escudo de la bandera de línea ecuatorial, que es unidad, paz y justicia. Entonces, bueno, para ello contamos con tres ponentes que en las descripciones voy a leer ahora y esto sí lo voy a leer. Comenzamos por Don Cruz, Melchor y Jan Chama. Es graduado por la Facultad de Letras de la Universidad Complutense de Madrid, pero también se formó en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales. Ambos en Gineo. En 1973 se traigla su hija y en 1974 confunda el Movimiento Político Alianza Nacional de Restauración Democrática, ANRD, en oposición a la dictadura de Francisco Macías Mileno. Obtiene asilo político en su lista en 1975, desde donde continúa denunciando las atrocidades en Guinea Ecuatorial y consigue que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en marzo de 1979, designe un relator especial para Guinea Ecuatorial. Además, es miembro electo del Consejo Municipal del Grand Saponé, que es un cantón de Ginebra y presidió dicha ciudad entre 2005 y 2006. Ha trabajado para el cantón de Ginebra como alto funcionario público en la Cancillería, en la Oficina de Integración de Extranjeros y, finalmente, en la Oficina de Derechos Humanos. Fue fuerte asesor en la Comisión de Conciliación para Arrendamientos y Ventas entre 2012 y 2017, año de su jubilación. En cualquier caso, usted no para. Sus escritos y activismos en pro de los derechos humanos le han hecho merecedor de varias distribuciones y reconocimientos a nivel internacional. Es cofundador de la Comisión Ecuatoriana de Turistas y vocal de su Junta Divertiva. Y ahora, a mi izquierda, está Don Justo Bolegia Bolecá, que nació en Santiago de Lanet, provincia de Bioco, vina ecuatorial, se doctoró en Filología Moderna Francesa en 1986 por la Universidad Complutense de Madrid. Y desde 2007, es doctor por la Universidad de Salamanca y premio en su ordinario de doctorado en esa misma institución. Fue director de la Escuela Universitaria de Educación y Turismo de la Universidad de Salamanca en Ávila entre 2004 y 2008 y actualmente es catedrático del Departamento de Filología Francesa de la Universidad de Salamanca. Ha publicado numerosos libros de ensayo y poesía como Narraciones Bubis en 1994, Lobelán en 1999, Lenguas y Poder en África en el 2001, aproximación a la historia de Guinea Ecuatorial en 2003, las reposadas imágenes de Antaño en 2008 y Lingüística Bancú a través del Google en 2008 también, otro que no para. Y además, una persona que vemos mucho en los eventos antiracistas que siempre, siempre nos acompaña. En política ha sido responsable de demostratas por el cambio para Guinea Ecuatorial y delegado permanente en el exterior del Maí, Movimiento para la Autodeterminación de la Isra de Bioco. Ha estudiado la relación que existe entre el poder y las lenguas, sobre todo cuando éstas se utilizan como instrumento de dominio. Y concluimos con Doña Beza Longuela, que es graduada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y ha cursado el Máster de Acceso a la Adogacía con Especialización en Función y Derecho de las CICS en la Universidad Camilo José Cela. Y la verdad es que no se explica este concepto, porque no se explica ninguna de las CICS, ¿sabes? Que trabaja actualmente como asistente jurídica en un despacho especializado en la protección de derechos fundamentales y colabora con la página rutencial cuyo objetivo es el impulso y la formación del apropositivismo español. A raíz de publicar vídeos en sus redes sociales para anunciar la corrupción y el tráfico de influencias en los cargos públicos en Guinea Ecuatorial y la repercusión negativa que esto provoca en la juventud del país, pero también para impulsar la campaña recogida de ayudas tras las explosiones del 7 de marzo de 2021 en la actividad de Bata, su perfil adquirió mucha relevancia. Hoy está aquí y nos hablará desde la perspectiva de una mujer joven y neocuatoriana nacida y criada en España. Enseguida vamos a comenzar, pero antes de nada, Rita Bosao, doña Rita Bosao, ha tenido a bien acompañarnos y va a decir unas palabras. Doña Rita Bosao es directora general de Igualdad, de Trato y Diversidad Pécnico-Racial del Ministerio de Igualdad de España. Y esto lo leo Rita porque es un título muy largo. Pero Rita además es una mujer guineana que llegó a España hace unos 30 años y que reconoce que toda su vida se explica a partir de la relación que mantiene con sus tradiciones y neocuatorianas. Es militante de Podemos desde el nacimiento del partido y ha sido coordinadora del área antirracista de la formación hasta 2020, momento en el que asumió el cargo actual. Como decía, la señora Bosao está aquí y va a decir unas palabras, así que adelante. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor para mí estar con todos ustedes en este lugar y es un verdadero que la hace de encontrarme con compatriotas, hermanas y hermanas que llevamos muchísimo tiempo sin ver y sobre todo también a las que he conocido hoy. Estoy verdaderamente encantada. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que estáis haciendo posible que este acto se viene a cabo. Gracias especialmente a la hermana que nos volvemos a ver, hermano, de muchas luchas durante muchos años. Quería empezar diciendo que si no partiéramos de la propia historia, estaríamos haciéndonos un plazo a favor. Porque sabemos todos que los estamos aquí. El 12 de octubre de 1968, Guinea Ecuatorial dejaba de ser una parte de España en África y se convertía en un país totalmente independiente. Este libro histórico ha cumplido, como ha dicho el día en su presentación, la fielera cifra de 53 años del acontecimiento histórico en el que tanto soñaron nuestros padres y nuestras madres. Las expectativas creadas en aquel momento son actualmente un plazo en la vida de muchos guineanos y guineanas. Esto no hace falta ni siquiera decirlo. Guinea Ecuatorial es un país pequeño que se cree, según las estadísticas, que somos un día y medio de habitantes y que no ha conocido en toda su existencia, después de la colonización, un solo día de libertad. En 1968 tomó la independencia y del 68 al 79 fue gobernado, como todos sabéis, y del 79 actualmente está siendo gestionado por la familia, en este caso, el sucesor Teodoro Odiano, que lleva en el poder desde 1979. Se cree en la actualidad que, según las estimaciones, cerca de 100.000 guineanos se han tenido que marchar, han tenido que migrar a la exterior y en torno al 60% habitamos en el territorio de España. Desde el lugar que me hallo como directora general de Igualdad de Trato, de Diversidad Étnico-Racial, del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, quiero trasladar a todos los que aquí estáis, que haré el esfuerzo, como he ido haciendo siempre, cuando siendo diputada también, se creó un grupo interparlamentario de Guinea Ecuatorial para tratar los asuntos de Guinea Ecuatorial. Es una gran preocupación que tengo y las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial, como todos sabéis, están fluctuando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. La dirección general está totalmente abierta a propuestas que puedan ensanchar nuestras miradas más allá para recuperar esta memoria histórica de los guineanos y guineanas. Y me refiero sobre todo a aquellos pasajes de la historia que tenemos que firmar conjuntamente con España. Ese reconocimiento que ha de hacer hacia el pueblo de Guinea Ecuatorial. Espero que en algún momento podamos, entre todos, desarrollar proyectos de cooperación, se lo estaba diciendo hace poco a Tucumán, en el plano de las propias competencias de la dirección general. Los anales de la historia, pues enseña, que nos han mostrado que el proceso de subordinación y colonias que atravesaron algunos países del sur global, arrojó balances muy importantes que han sido totalmente negativas y supuestamente para la actual situación de los países. Y hay un desastre estructural de manera general, incluso específica, en muchos de estos países que fueron colonizados. En este encuentro se va a reflexionar sobre los mibres necesarios para la construcción y reconstrucción de un futuro democrático en Guinea Ecuatorial. Es además un momento complejo para el sostenimiento de una amplia base de las democracias en el mundo como un sistema político en aquellos lugares que sí se han implantado. Nos encontramos además en un contexto histórico de crisis sanitaria, social, política y económica. Son momentos en que la extrema derecha está arreciando a su odio hacia todo lo que le parece que es extraño. Son extraños la gente que viene a España, somos extraños a la gente que no se extranjerizan a pesar de ser españoles, etcétera, etcétera. La idea, el día que quiero transmitir aquí y trasladar de una manera profunda es que nuestras luchas, allá donde estemos, donde nos encontremos, tienen sus sentidos cuando son luchas unificadas, pensando de una manera universal. Quizás eso nos pueda librar a los guineanos, no solamente nosotros, porque no somos el único pueblo atribuido que existe en el planeta como bien sabéis. Voy a acompañaros con mucha atención, porque me interesa todo aquello que nos van a contar, creo, los especialistas en la materia, mis compañeros, hermanos y hermanas que se encuentran en este lugar. Y soy afortunada de estar aquí en este momento. Muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad para reflexionar acerca de nuestra querida tierra, y leal conmigo. Gracias. Pues, ahora les voy a explicar un poco cuál va a ser la dinámica. Básicamente, cada persona que vaya a intervenir aquí va a tener unos 20 minutos, perdón, en los cuales yo les voy a estar preguntando. Después se preguntarán entre ellos si tienen algún tipo de cuestión, y a continuación le tocará el turno a la gente que está en el público o bien que nos está viendo. Eso sí, hay una premisa clarísima, y es que la gente formula preguntas. No que cuente sus anécdotas, su historia de vida, etcétera, etcétera, que muchas veces pasa esto y al final se mirata muchísimo. Yo trataré de ser bastante estricta con el tiempo, para que nos dé tiempo a todas las personas a apuntar o a preguntar aquello que queramos. ¿De acuerdo? Comenzamos con el señor Melchor, y básicamente él está aquí por muchas cuestiones, aparte de que su público lúdica es ligado a la lucha por los derechos humanos, o el trabajo por los derechos humanos, o ambas cosas, de hecho. Y en ese sentido, pues también cómo ha trabajado con Guinea Ecuatorial en el centro, de parte de su carrera política y vital, prácticamente. Entonces, por el hecho de vivir en Suiza, que es un país que a priori parece garante de estos tres valores de los que hemos hablado antes, unidad, paz y justicia, de hecho, es un país que leemos como Neutrass, aunque seguramente, como en todos los lugares, se cuejan hablas. Creo que podría contarnos un poco qué cosas han funcionado en términos de paz, unidad y justicia. En Suiza, a pesar de que conviven diferentes comunidades, tanto lingüísticas como religiosas, y eso puede que étnicas también, ¿no? Es decir, que se estén de italianos, de pacientes, de alemanes, o de alemanes también, ¿no? Sí. Pues esto, ¿no? Entonces, ¿qué cree que podría aplicarse en el paso de Guinea Ecuatorial? ¿Qué errores se han cometido ahí que podría aplicarse? ¿Y qué sí que está funcionando y podría aplicarse en el paso? Muchas gracias, señora presidenta. Uy, no, 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 no. Lo que estamos preocupando, lo que ocurre es que antes de comenzar a responder a sus preguntas, yo quería, nuevamente, dar las gracias a los actores que han organizado esa conferencia. Yo, cuando vivo aquí, yo, yo, la gente que yo veo de lejos, ahora mismo lo estoy viendo de cerca. Yo tengo ahí a una heroína de paz que se llama señora Quinto. No me he encontrado nunca todavía. Pero como es una heroína, la primera vez que veo a la señora Quinto, yo veo ahí otro señor que está haciendo fotos que vive en Londres, y jamás lo he visto en mi vida. Es la primera vez que me encuentro con la gentilísima señora Bouchard, y yo, cuando ella se hizo disfrutar de la corte española, tuve que hacer propaganda, sin que ella me olvidara de una compensación, yo decía, a esa mujer le voy a hacer propaganda, porque me gusta hacer propaganda en los míos. Voy a hacer propaganda cuando voy a tocar en esta, cuando voy a tocar en esta, que viene de cuatro días. Que yo sepa dónde viene o no viene, tengo que hacer propaganda. Porque nosotros tenemos una costumbre horrible, los subdesarrollados que somos, es que en vez de unirnos y hacer que una persona que ha llegado a alguna altura, nos apoyamos, nos podemos bajar hacia abajo. Y entonces yo me dije que yo no voy a hacer esto, de bajar hacia abajo. Entonces, la señora Rita Bozado Goli, sobre todo de alguna palabra, que es Goli, porque yo he visto el sentido Goli, y yo sabía que Goli era el mejor orador que tenía en el dinero. No había visto una persona que arriba también, que tenía una oratoria, como en elito Goli Morugera. Entonces, cuando yo encuentro con la señora Bozado aquí, me tiembla, porque es una señora que yo había oído, que había estado ahí. Entonces, yo en el ataque, me encuentro con la hija de un amigo, que es la coordinadora presidenta. Tampoco la había visto en mi vida. Tampoco la había visto en mi vida. Y entonces, y entonces la señora dice que ella iba a decir boío. Me estremece. Y yo digo, pero la hija que yo tenía cuando nació, ya es mayor. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando me encuentro con el calabrático, ustedes saben una cosa. Cuando estudiamos en la universidad de aquí, decir calabrático, es una cosa importante. Cuando yo veo que una persona en mi país, es calabrático, yo digo que hemos llegado a verlos. El señor calabrático. Pero no lo creemos mucho, porque he encontrado un calabrático como usted. Qué bonito. Tener un calabrático en nuestras filas. Y entonces, yo encuentro una joven. No sé si usted ha llegado a 30 años, no puedo que tenga 30 años. ¿Tendrá que encontrar? No puede ser una cosa. Mi nieto, acá me cumplió desde 4 años. Bueno, no quiero descansar aquí toda tarde, no sé qué. Con un nieto, con un nieto desde 4 años. ¡Clarabrático! No sé si usted ha llegado a 30 años. Y hay que tener la vida aquí, y hay que tener la vida aquí. Y hay que tener la vida. Las familias son mucho más. Las familias son mucho más. Domingo Duván de acá, no sé si usted le conoce, nadie le conoce a nadie, está allí Domingo Duván de acá. Es una realidad de emociones, una realidad de no sé qué. Entonces, según su pregunta, usted me ha dicho que paz, seguridad, paz y justicia. Antes de entrar allí, permítame señora presidenta de hacer una introducción. Porque si yo hago esa introducción, pienso, tal vez me equivoco, yo no creo que sea la verdad. Hay personas que dicen que posee la verdad, yo no, yo no posee la verdad. Como decía el presidente Senghor, yo pregunté al presidente Senghor, porque Senghor planteó una teoría que llamó medicinaje cultural. Un señor presidente. No, quiero saber que tiene un tipo de diputada cultural. Me dice, pero la tengo de donde hay que reservar. Dice, una cita de dar y de recibir. Cuando yo estoy aquí, no creo que yo sea muchas cosas. Pero yo sé solamente que yo puedo dar algo y también puedo recibir algo. en ese contexto. Por eso yo quiero aclarar una cosa de la institucionalidad de introducción. Tenemos ciertos nosotros que somos desarrollados. Yo mismo, comenzaba con yo mismo. Somos anafabetos. Yo mismo llevo a este anafabeto. Hay una cosa que yo no puedo aclarar antes. La diferencia entre hacer política y hacer otra cosa. Lo confundimos mucho. ¿Qué significa hacer política? La política es... El centro de la política son los intereses. Hay dos tipos de intereses importantes en la política. Que yo llamo intereses vitales. Que son el centro de un país y los habitantes de un país. El centro de un país es el principal elemento para construir un país. Porque un país intelectual, ¿cómo va a llamar ese país? El primer interés vital es París. El centro de un país. El segundo interés vital de un país son los habitantes de un país. Entonces, lo que hace la política tiene que tener una cosa importante en su cabeza. Voy a defender mi territorio, voy a defender a mis habitantes. Entonces, bajamos... El país o la sociedad nunca es homogénea. La gente hace ilusiones. Un país, una sociedad, no es homogénea. La sociedad es un espacio de intereses contradictorios. Entonces, hacer un espacio de intereses contradictorios, lo que tiene que hacer el Estado es llevar la paz para evitar conflictos. Porque estamos siempre en conflictos. Que sea la sociedad española, la sociedad americana, la sociedad patrimonial, la sociedad birmana, la sociedad rusa. Son sociedades de intereses contradictorios. Cuando me habla la señora Bozado, que ella es de Podemos, yo me sintió. ¿Por qué? ¿Qué quiere que hable Podemos con PP en España? Son intereses contradictorios. PP defiende unos intereses y Podemos defiende otros intereses. No puede haber unidad española porque hay intereses contradictorios. Por eso yo quiero que ustedes sepan que hacer política es defender los intereses vitales primero y después sumarse a los intereses contradictorios. En todas las sociedades hay fascistas, hay racistas, hay gente buena, gente mala, que sea dinero de patrullar como Portugal. Lo que tengo acusa actualmente es que hay mucho racismo en Guinea de Patrullar. Hay un racismo que tenemos que combatir. Tenemos que combatir el racismo en Guinea de Patrullar. Entre nosotros hay mucho racismo. Bueno, entonces, sentado a esos intereses, yo voy a explicarles un poco. Yo vivo en Ginebra desde el nacimiento de Tutu Adicante. Tutu Adicante me dijo que nació en 73. Yo fui a Ginebra en 73. Quiere decir que si ustedes vienen a Tutu Adicante, es de los años que yo vivo en Ginebra. Entonces, ¿qué es lo que yo ha querido un poco? Yo creo que Suiza, no quiero exagerar, es el país más politizado del mundo. No he visto un país tan politizado como Suiza. Suiza es el país donde se ocupan ellos mismos. Suiza no existe, pero se ocupa de ellos mismos. Como yo llego a Suiza, encuentro que los suizos se ocupan ellos mismos 80%. 10% se ocupan de política internacional y 10% de lo que ellos llaman política humanitaria. 80% de los suizos se ocupan ellos mismos. ¡Y en el norte! La coalición suiza se escribe todos los años. Como usted viene en España, yo soy de España que cita 78. La coalición de 78. Una coalición salada. Nosotros, porque yo somos parte de esa comunidad donde yo hago mi vida pública, vivimos todos los días en la calle. Hacemos campañas de sus ideas. Otra cosa importante que la gente sepa es diferenciar entre ideas y cuerpo. Una persona que tiene ideas contraídas, una persona que tiene ideas contraídas, una persona que tiene ideas contraídas, usted tiene que compartirle en ideas, no en su cuerpo. ¿Qué significa? Si un hombre ataca en su cuerpo, usted ya es hiler, ya es masías, ya es odiado. ¿Cuántas veces yo he visto en cinema, en Jury, en todo ese texto, su mujer comunista, su esposo liberal. En política se ataca mutuamente, pero en la casa son amores, físicamente. Lo que yo encuentro muy difícil en nuestras sociedades, es que si tú no estás de acuerdo con alguien, ideológicamente, de acá pacíficamente, no tiene nada que ver. Yo, hay un partido en el sitio que se llama UNEDC, sistema de derecha. Cuando estamos en una reunión, y vamos a votar, ellos votan lo que pienso, yo voto lo que yo pienso, pero al final son amigos del partido. ¿Qué ocurre en pocos países? Es decir que, CISA, lo que ha hecho, es defender sus intereses vitales. Lo que CISA ha hecho, es defender sus intereses contra el pueblo. Lo que CISA ha hecho, es ocuparse de sí mismo. ¿Qué ocurre con otros países? A comenzar con el mío. Es que, porque la sociedad ecuatoriana, cree que la creencia en el exterior, y el medio por cierto, es nosotros. Un ecuatoriano, cuando está hablando con usted, va a decir secreto a un interamericano. Va a decir secreto a un brasileño. No lo dice ecuatoriano. porque prácticamente ya hay enemigos. Quiere decir que el ecuatoriano, es el que, desciende, 80%, los intereses no todos, los intereses no todos, los intereses no todos todos, y desciende 20% de los intereses, a ellos mismos. Entonces, los intereses no todos, los intereses no todos, los intereses no todos los intereses, ni siquiera hablar de política internacional, otra cosa, 20%. Porque, nosotros, en Guinea Ecuatorial, seguimos decidiendo los intereses ajenos, y dimitir los propios intereses. Ese es nuestro problema. Por eso, CISA va bien, porque CISA, defiende sus intereses contradictorios, defiende sus intereses vitales, y por eso, hace la paz. ¿Cómo CISA hace? Unidad. Yo quiero decirles una cosa. Cuanto más descentralización tiene un Estado, más unido es el Estado. La gente no lo entiende. Cuando está más descentralizado, está más unido. Es contradictorio, pero no es contradictorio. ¿Qué significa esto? Si les iba a creer, yo en Kukumankop, yo nací en Kukumankop. Yo jamás, yo te olvidé otro sitio que en Kukumankop. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es? Suicidad Unida, por cada uno de sus habitantes, decidió de donde ha nacido. No, no fue de donde ha nacido. Y como cada uno decide de donde ha nacido, se unen, para que, cada uno, tenga donde ha nacido, con una cosa completa. La sociedad Fan, muchas veces, hay, hay prejuicios contra los Fan. Hay prejuicios por, por los Fan. La gente no sabe quiénes son los Fan. Suena así, como decía el tema, no se le puede llamar Fan. No se le puede llamar Fan, o le llaman blanco. Porque nosotros, los Fan, somos la sociedad más descentralizada de África. Tenemos una palabra que llaman Intobo. Lo que habla Fan, el Fan habla de Intobo, Intobo, Intobo. ¿Qué es Intobo? Intobo es aquel, que abandona su, su colo, y va a abrir el foco de otro. Y como te llaman Intobo en Fan, tú tienes vergüenza. Pero tú, ¿cómo es que tú abandona tu colo? Tú vas a abrir el foco de otro. Tú dices, ¿Tú qué fue? ¿Tú qué es ese tipo? Nunca un Fan auténtico, va a permitir salir de su fondo, salir del foco de otro. Jamás en la vida. Entonces, como un Fan, hago la descentralización del Estado, es lo que no es Fan, o que no aplica la política tradicional. Nosotros nunca tenemos rayas. Porque nosotros, los Fan, no digo que sea así, en el conjunto de vida, lo que vemos en lo que ya es una dictadura. Los Fan, son guerreros, esos guerreros, se confrontan, y el que más guerrero es, gobierna. En su, en su trayectoria. Y después, el elemento cultural, es el elemento cultural que sirve para la dignidad de los Fan. No. 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 La comunidad de suizos es porque son descentralizados. Algunos de ustedes tienen que entenderse de cada uno donde viven. La comunidad de suizos es porque son descentralizados. No puede haber unidad donde uno hace más al otro. Jamás. Cada uno siente donde ha nacido y luego defiende su policía, su municipio. Después, hay una solidaridad entre estas diferentes personas que cada uno defiende su municipio y hace unidad. Esa es la unidad de suiza. Paz. La paz no significa la falta de guerra. La paz no significa la falta de conflicto. La paz significa una paz psicológica. ¿Qué es decir qué cosas? Es decir que si yo voy a dormir hoy en día, voy a dormir con ventana abierta, con puerta abierta, nadie va a volver a hacerme mal. Cuando una persona va a dormir sabiendo que me puede detener, ya no hay paz. Si una persona duerme en su casa con su familia, a las cuatro de mañana viene a cortar la puerta y después le lleva, esto no hay paz. La paz es, sobre todo, una paz psicológica. Vivo en mi pueblo y nada va a pasar conmigo. Estoy protegido. El derecho de vivir en mi pueblo, después me a ocupar de noche y después me llevan. Esa paz no es paz. Justicia. Justicia, ¿qué cosa es? Justicia es, si una persona ha cometido un delito, se dedicatió por el delito, no a su padre, no a su hermano, no a su clave. Esa persona sí ha cometido el delito y no te lo importa. Y como yo soy Sam, voy a hacer referencia a mi sociedad. Nosotros, la justicia que teníamos en la época nuestra, era una justicia clandestina, una justicia secreta. ¿Qué significa esto? Si se va a hacer, cuando una persona ha cometido el juez, no se ve la cara del juez. La más tarde del juez, recuerda, y vi lo que habla Sam, y vi, y vi, es el que hacía la justicia, y vi. Y de ni vi, de cada lugar, no se ve nunca su cara. Y la justicia, así hace más fruto la justicia, porque como le dé la cara, puede ser un febrero, puede ser un febrero, puede ser un febrero. Entonces, la justicia, el juez, está más tarde, no se ve ni, no se ve ni, no ve su cara ni todo esto. Y la justicia es, por ejemplo, en Suiza, la justicia... En primer lugar, cuando usted ha sido arrestado, tiene que tener las horas para que quede arrestado. Y esa detención de las horas, le den al juez. Es el juez que decide qué leído y qué tiene que hacer con usted. No la policía, no la policía. Es decir, que la confusión entre el juez y la policía es adelante. Es horrible. ¿Cómo la policía va a detener a una persona para que les pierda maltracarles? Yo voy a dar a usted un ejemplo que pasó de la semana pasada en Zurich. En Zurich, son una serie de sociedades de señores que fueron a protestar por el problema del medio ambiente. Y toda la persona a dormir. O sea, que todo el mundo va a dormir, pero son dos días que no sé qué son las. Y la policía, ¿cómo tiene derecho a hacer gas ni lacrimófeno ni pegar? La policía encontró un método que lleva a la vivienda toda la noche. Y dos o tres policías van, uno toma su pie, otro toma el abrazo, le sacan. No, probablemente le van a dejar en un sitio, vuelven a otro. ¿Por qué? Porque si hace gas, lacrimófeno, ya comete dolor. Y si pega, lo que tiene que hacer es ir a parar de usted. Dice, usted no puede estar aquí, le sacan de allí, le van a poner a otro sitio, etcétera, etcétera. Es decir, que la policía es el respeto de un ciudadano. Pues ahí me voy a quedar y a usted, no sé si es sacan de esa señora presidenta. Te quedan dos minutos. Entonces, entonces, lo que... Pero yo tengo más preguntas. Sí. Tengo una que es rapidísima, a ver si nos da tiempo. Y es que si a lo largo de la historia del país en cuestión se han producido fricciones entre las diferentes comunidades y ha habido algún tipo de agravio, y encima ese agravio no se ha juzgado, no se ha juzgado de la manera correcta, y digamos que esos agravios se van arrastrando, ¿no cree que el primer paso es reconocer los errores? Sí, bueno, básicamente, o hacer autocrítica. ¿Es esto lo que sucede en Suiza? ¿Cree que esto podría aplicarse a Guinea Ecuatorial? Si se han producido agravios entre las diferentes comunidades que forman parte del país, los diferentes pueblos, ¿se han hecho autocrítica? ¿Ha habido algún momento a lo largo de la historia donde se hayan producido, y ahora estemos en otro, o sea, ¿cuáles son los momentos de hace más preocupación que no me lo va a poner a responder en dos minutos? Me estoy dando cuenta, me estoy mirando abajo, según estoy preguntando. Pero sí que eso, ¿no? O sea, hasta qué punto, teniendo en cuenta que hay diferentes comunidades que conviven, tanto en Guinea Ecuatorial como en Suiza, si se producen agravios, ¿no cree que es importante hacer autocrítica para poder avanzar? ¿Usted sabe algún día que es justamente directa? No otro país que se parece a Guinea Ecuatorial como en China. Parece mentira. Parece mentira. En Suiza hay comunidades francófono, hay comunidades alemanes, hay comunidades italianas, hay comunidades romance. Ese romance tiene siete comunidades. Quiere decir que si usted trata comunidades francéticas, comunidades alemanas, comunidades italianas, y comunidades romance, y dentro de ellos todavía tiene siete diferencias. Es perfecto. ¿Cómo ocurre cuando hay esas exigencias comunidades? Hay un argumento que se llama el voto. El voto lo resuelve todo el exigencia. Cuando hay exigencia, dicen, ¿qué pasa? Cada uno explica su motivo, otro explica su motivo, no se vota. Pero sí se respeta el resultado del voto. Cuando ya votan, el voto que ya tenía, aunque puede volver a plantear el problema más tarde, si no, se calla. Es pedido. Después, etc. Alguna cosa muy importante que hay que comprender, es que el Parlamento no tiene la voz última. Cuando hay una ley que está en el Parlamento Nacional, pantonal o municipal, esa ley tiene que dejar un espacio de treinta días o cuarenta días o un año para que se aplique. ¿Por qué? Porque durante ese espacio puede haber referéndum. Puede haber unos ciudadanos que dicen, esa ley que ha sido votada en el Parlamento no nos gusta, empieza a votar CIMA. Si tiene cincuenta mil CIMA o cien mil CIMA, ochenta mil CIMA, entonces la ley que ha sido votada en el Parlamento se pone entre paréntesis y se vota que no es referéndum. Si los iniciadores de referéndum ganan, la ley gana a la natura. Quiere decir que cuando en otros países ese Parlamento tiene la voto macarada, pero si esa no, que sea a nivel nacional, a nivel de Estado, o nivel municipal, nunca los que discuten la ley tienen la voto macarada, hasta llegar al referéndum. Me quedo con eso, ¿no? Con que el voto lo resuelve todo. Por eso, yo quiero decir una cosa. Tenemos que también salir de Estado de Tribos a Estado de Ciudadanos. Por África, yo diría en Ecuador sobre todo, vivimos en un Estado de Tribos. Tenemos que hacer ese salto de Tribos a Ciudadanos. Y cada uno de nosotros, sin saberlo, hace privado, hace Tribos, y no hace Estado. Porque la persona que llora a nivel de mi vida, que han decidido la democracia, fue el presidente de Estados Unidos, de la América, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue el que decidió la democracia, por el pueblo, para el pueblo, y por el pueblo. ¿Qué entendió Abraham Lincoln, el nombre del pueblo? Porque también tenemos mucha confusión. Para Abraham Lincoln, el pueblo es el cuerpo electoral, se dice, el cuerpo electoral, el cuerpo electoral de un país. Quiere decir que, ¿qué le forma este cuerpo electoral? La gente que llega a 18 años a cada muerte. No solo a la fuerza electoral, los niños, y entonces, antes eran de ningún año, ahora son 18 años. Incluso, lo que está dentro de ese pueblo electoral, se le puede expulsar, que no, usted no se le da poco electoral, por, 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 por delitos grandes. Esto es lo que llaman pueblo, la gente que se llama un cuerpo electoral. Es que es el, es lo que llaman, como usted entiende, el pueblo arraigano, pueblo francés. ¿No? Ese es el cuerpo electoral. No tiene nada que ver con la descentralización, que es otro punto que yo le explicaba antes. La descentralización también es una manera de dar ese cuerpo electoral parcialmente, ¿no es verdad? Ese cuerpo electoral a los municipios, al Estado federal, o al autonómico, y al Estado nacional. Entonces, si, si nosotros hacemos el cuerpo electoral, que es el pueblo que decide la política, y después descentralizamos las sociedades, tenemos un espacio perfecto. Muchas gracias. Le entrego esto a don Justo Bolet y a Boletá, porque ahora le va a tocar a él. Sí que, antes de eso, me gustaría hacer un pequeño resumen. Me quedo con que la descentralización es una fórmula válida para lograr unidad, que el voto lo resuelve todo, por tanto, la democracia, y que hay que hacer Estado y abandonar el tribalismo. Así un poco como resumen de su intervención. Vamos ahora con el profesor Bolet, ya es bien interesante porque nos va a hablar de cultura y de educación, teniendo en cuenta que lleva muchísimo tiempo siendo docente y que yo creo que puede aportar muchísimas claves en cuanto, partiendo de esos ámbitos. La idea hoy, profesor, habíamos creado, es hablar de unidad, paz y justicia y hasta qué punto la educación puede ser un elemento que garantice que el tema de la bandera de una ecuatoriana sea verdad y no simplemente una suma de palabras. Buenas tardes a todos. Hay que acostumbrarse a este nuevo lugar. Al igual que tendremos que acostumbrarnos a esta nueva línea que queremos que buscamos todos a todos. Cuando yo he estado escuchando a la luz me ha hecho engancha nada. He visto, he escuchado la voz de la experiencia. Pero una experiencia es el análisis crítico. El análisis crítico de su entorno. El análisis crítico de la realidad y del mundo. Ha dicho algo que me ha llamado la tristeza. No es que me haya dedicado a la tristeza. Ha dicho algo que yo ya me he enseñado. Un pueblo, una sociedad, cuanto más tristeza organizada está, más que me ha estado. Y eso me ha llevado a pensar en Etiopía. La constitución de Etiopía reconoce el derecho de autodeterminación incluido el derecho a la aceptación. Es decir, cualquier región de Etiopía tiene derecho a la aceptación incluso a la aceptación. Cuando yo leí eso me llamó la atención ya que Etiopía es la sede de la humanidad. Como esto sigue. Al mismo tiempo fue en Etiopía donde se restó la carta del renacimiento cultural de África. Pero cuando tenemos que hablar de la cultura y la cultura puede garantizar la unidad en la cultura. Tenemos que pensar si nosotros como dinocatorianos si nuestros políticos y nuestros gestores públicos que votaron esa carta del renacimiento cultural de África en el año 2006 eran conscientes y eran conscientes de lo que estaban tratando. Cuando nosotros pensamos en nuestro pueblo y llegamos atrás vemos que esa palabra ese lema de unidad punto con la otra de unidad paz y justicia fueron temas que se adaptaban muy bien a la época franquista porque en esta en aquella época se buscaba la unidad la paz y la justicia que no existía entonces en la España y además eso nos recuerda también la creación de las autonomías en la guardia algo un sueño perseguido en la España de entonces entonces esas autonomías se ensayaron en la guardia al funcionario y se cerraron lo que no supieron hacer esa unidad paz y justicia no se ensayó pero ¿pero qué es unidad? porque cuando nosotros hablamos unidad ¿qué es? nos han creado un estado unitario ¿pero realmente sabemos qué es unidad? unidad es esa cosa que lo tengo aquí definido que no puede dividirse ni fragmentarse sin destruirse pero cuando hablamos de estado descentralizado cuando hablamos de un estado que reconoce la diversidad evidentemente no se puede romper porque reconoce esa diversidad entonces no se puede romper entonces ahí habría que enseñar a la población a aprender a entender qué es unidad pero unidad dentro de la diversidad unidad dentro del reconocimiento de cada uno de los pueblos de cada una de las culturas que conforman esa cosa que estamos llamando guinea ecuatoriana yo siempre digo que los guinea ecuatorianos las familias guinea ecuatorianos ya no son capaces de negar a sus hijos ni la lengua ni la cultura ni las danzas ya no son capaces ¿por qué? porque reciben muchas presiones desde el exterior presiones desde los medios de comunicación entonces la escuela es la que tiene que garantizar el conocimiento de las lenguas de las culturas de las cantas etcétera pero esa escuela debe guinea ecuatorianizarse esa escuela debe nacionalizarse esa escuela debe convertirse en la fuente desde la que habrá habría que nutrir tanto a la sociedad como a los jóvenes que van a reemplazar a los mayores que hoy mal gobiernan esta casa nuestra que llamamos guinea ecuatoriana bien lo ha dicho don Cruz el joel y el chame no hay ningún pueblo que sea homogéneo no lo hay nuestro pueblo hablar de pueblo de guinea ecuatorial es absurdo porque no existe pueblo de guinea ecuatorial son pueblos de guinea ecuatorial pero no nos enseñan a nadie a ningún público le enseñan quién es el pan a ningún pan le enseñan quién es el público a ningún doé a ningún ambó a ningún visión a ningún criodos y nadie nos enseña quién es bien y eso va en detrimento de la construcción de lo que queremos hacer pero ¿cómo enseñarnos eso? si nuestros gestores públicos son gestores manipulados por los algoritmos exteriores son gestores controlados por la exogeneidad por la aloctogeneidad por la por el virus que Jay Kattachou dijo que nos habían inoculado sabiamente es decir el intelectual africano esa persona que ha estudiado que tiene tres másteres cinco doctorados etc es el mejor aliado que tiene occidente para controlar y frenar el desarrollo cultural etc lo dijo Che Kattachou lo mantiene Gaston Kellman Gaston Kellman es un escritor yo les digo aquí de origen camerunés pero los franceses no ponen Gaston Kellman escritor de origen camerunés no dicen Gaston Kellman escritor francés así le ponen es lo que dijo también otro escritor Joseph Kizer un historiador multinadeles señores hasta que el africano no nacionalice lo que ha heredado de la colonización difícilmente podrá coger y caminar firmemente hacia un futuro que garantice no solamente su existencia como indígena sino también su existencia como cultural como idiosincrasia nuestra unidad este tema debe empezar a enseñarse en la escuela tenemos que empezar a enseñar pero primero tendríamos que empezar a enseñar a los docentes del país primero tendríamos que enseñar a porque no podemos no podemos enseñarle a los adultos a los adultos es decir a los políticos adultos ya no podemos es decir tener en cuenta que a partir de cierta edad a partir de los veintitantos los hemisferios terroclaves se bloquean y ya no tienen que acercar nada nuevo entonces tendríamos algún presidente alguien tendría que tener esa política en su cerebro y decir mira vamos a pensar en un finado de aquí a 50 años en esos 50 años tenemos que formar una sociedad dentro de la unidad desde la diversidad eso es difícil claro que es difícil pero lamentablemente lo que tenemos hoy lo que tenemos y lo que vivimos hoy es una gestión son unos gestores que ignoran en absoluto lo que se podría hacer en el sector lo ignoran en absoluto por mucho que tengamos un concepto de investigaciones científicas y tecnológicas lo tenemos un gran una academia ecuatorianiana de la deuda lo tenemos un ministerio de cultura lo tenemos un ministerio supereducación lo tenemos tenemos instituciones que desde fuera este país funciona pero desde dentro nos damos cuenta de que la unidad no existe ¿por qué? porque a mí como budis no me reconocen mi derecho a la autorepresentación esto tiene que estar recogido en la Constitución incluso mi derecho a la secesión ya verían cómo reconociendo ese derecho nadie quiere le hice gratis evidentemente ofreciendo a cada uno de los pueblos su derecho a gestionar como lo ha dicho Don Cruz dentro del cantón de los romances hay siete comunidades diferentes lo dijo un conocido abogado que se llama Ángelo Kean tenemos tenemos que poner en marcha una democracia que él llamó consociativa es decir que el hombre de un cucumandón el hombre de un cucumandón sea el responsable de la gestión de un cucumandón el hombre de regola sea el responsable que no vaya ningún delegado del gobierno a decirle a un regolano lo que tiene que hacer señores esto es un crimen cómo es posible que uno en cucumandón va a ir a Bahía a gobernar entonces me está me está agrediendo entonces no puedo digamos querer saber nada de unidad cuando estoy siendo aprendido cada día y esa agresión debemos acabar con ella desde la escuela es decir con la nacionalización de la escuela creando contenidos no tenemos por qué seguir transmitiendo las jóvenes generaciones construyendo su psique con contenidos por años con contenidos extranjeros no tenemos por qué pregúntale a un chaval quién 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 fue el mismo andón no lo sabe quién fue no lo sabe quién creó no lo sabe quién quién cómo se llama cuándo se construyó la la el pueblo de de no lo sabe por qué pero si le preguntas quién fue el rey fernando séptimo entonces no estamos creando sociedades que miren que miren hacia su propia construcción entre tus preguntas me hablaste de Amilcar Cabral sí Amilcar Cabral un político pero promovió tenían la preocupación lo que nos están enseñando en las escuelas no es lo que debemos aprender nos enseñan a producir lo que no necesitamos nos enseñan a querer lo que no tenemos nos están desvinculando de África nos están desafricanizando tenemos que convertir la escuela en un espacio de liberación liberación cultural liberación digamos política liberación social tenemos que convertir nuestras lenguas en instrumentos para desarrollar el conocimiento que no lo tenemos cuando yo recibo desde el nacimiento la lengua del otro acabo pensando como el otro pero dentro de una conclusión por eso que le estoy mamando desde la escuela le recibo en la televisión en el teléfono en todas partes me convierte en un ser extraño ajeno a mi propia idiosincrasia cultural perfecto no no muy bien todavía tiene tiempo bueno ha comentado lo de la la escuela de que efectivamente es una idea piloto que se implementó en Guinea con aquí mientras él estaba preparándose para entrar en Guinea Avisado y es interesante en términos de contenidos el otro día hablábamos antes de esta mesa preparándonos un poco como hay gente en Guinea Ecuatorial que sabe quiénes son cada uno de los escritores y escritoras que hay aquí pero no tienen idea de quién es Remy City o Donato Ndongo o el profesor Bolecchia entonces eso es tremendo y para mí es interesante uno de los términos que usted ha comentado luchar contra la exogeneidad escuela que debe no ecuatorializarse esto no solo en términos y esto era lo que hacía también Anita Cabral en esta escuela piloto no solo en términos de escritores o de intelectualidad o de intelectuales si quiere sino también en términos de imágenes de referentes de imaginarios de lenguas de cómo incluso en Guinea encontramos a personas que se refieren a sus propios idiomas y los llaman dialectos cuando son lenguas para mí la pregunta a partir de aquí es qué consecuencias o qué heridas directamente deja eso en la sociedad en términos de autoestima de convivencia y de confianza en sí mismos y en el resto Heridas mira hace años tenía una asignatura que se llamaba divindismo y en esa asignatura que da Ibarquía en la Universidad Travánca en Castilla y León hablaba de la diversidad lingüística de España en esa diversidad les decía a los estudiantes castellanos de UNES y les decía mirad tenéis que hablar con la universidad para que se empiece a enseñar catalán como asignatura el profesor no, no, no tenéis que hablar ¿por qué? porque el catalán es lengua también de España y como es lengua de España tenéis derecho a aprender en el conocimiento no solamente en catalán sino en el bosquera en gallego etcétera de esta manera seréis más españoles seréis más de este país bien nosotros cuando vemos en el apatullado como nuestras lenguas están abandonadas como nuestras lenguas están despreciadas no nos damos cuenta de que aquello nos anula baja nuestra autoestima cuando vais a Senegal hablan Golov cuando vais a Ghana hablan Chui cuando vais a Kenia hablan Swahili etcétera etcétera nosotros cuando vamos a Guinea-Batria hablamos o español o pidginingles pidginingles lengua nacional y siempre digo oye si el pidgin es la lengua ya me hablaba no hablaba ¿por qué no se convierte? ¿por qué no lo convierte en lengua oficial? o oficial también bien nuestra autoestima para que yo me considere ser miembro de mi espacio cultural inmediato necesito comunicarme en lengua con las personas en mi historia antiguamente había recursos para que el niño aprendiera su lengua hoy ya no existe esos recursos hoy los padres ya no son ya no sirven para transmitir esa lengua entonces esa autoestima se anula desde casa y cuando vas a la calle también se anula esa autoestima ¿por qué? porque te han enseñado a desprestear tu propia lengua que no es lengua ya sino lo convierte en dialecto y con un poco de suerte lo convierte en idioma ni siquiera lengua entonces cuando un niño le educa haciéndole este desprecio inconsciente cuando es mayor no hará nada para defender su lengua para promover el conocimiento de su lengua no hará absolutamente nada llámese ministro de educación llámese miren miren hagan ustedes una estadística ¿cuántos hijos de ministros no saben hablar sus lenguas así su lengua pan así su lengua así en general no me refiero aquí en general incluso los que viven en las aldeas estuve en mi pueblo en el año 91 y vi a unos niños pequeños pequeños cantando cuatro o cinco años cantando y cantaban una cosa en bubis decían mi madre se casó con un vestido blanco mi abuela se casó con un vestido blanco yo también me quiero casar con un vestido blanco para que el cura me bendiga cinco años ya les están poco a poco transformando de manera que cuando se hacen mayores vestido blanco cura cuando alguien le diga ven a casarte al vestido tradicional no 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 vestido blanco todo eso hace que con el tiempo cuando uno viene aquí se da cuenta de que no tiene lengua no tiene cultura no tiene identidad es el otro el extranjero voy a aprender una cosa el primer año que estuve en la universidad en este país llego a la universidad el primer día voy a clase todos blancos me siento yo mi abuela blanco perfecto entra el profesor lo vengo de África al entrar el profesor de pie otra vez blanco perfecto me siento el profesor dice tú le dice al uno no 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 tú no no tú yo sí otra vez de pie le habían enseñado que cuando te llama el profesor el maestro de pie ¿cómo te llamas? sí ¿cómo te llamas? justo ¿qué? justo si tú eres negro y te llamas justo yo blanco ¿cómo me tengo que llamar? cachis la madre es verdad ¿por qué me tengo que llamar justo? que soy negro si no tengo nada que ver con el San Justo eso que me hizo ver el profesor de la universidad de San Marte es lo que nos oculta en el pueblo es lo que nos destruye es lo que nos hace pensar y creer que lo que viene de fuera es mejor las patatas las zanahorias las patatas ¿cómo se llama? la tortilla la papata etcétera y los garabanzos claro bueno bueno ¿cómo me refiero? estuve en mi pueblo también hace años y me entró unas ganas de tomarme manzanilla desesperado pero quiero manzanilla y mi madre me decía ¿cómo haría que manzanilla? no es un sobrecito unas cosas ahí dentro quiero manzanilla quiero manzanilla estaba desesperado porque no has de manzanilla y no vi ninguna manzanilla ¿ven? ¿ven cómo afecta? la exogenidad ¿ven cómo condiciona nuestra conducta? entonces esa persona que nos hace aprender su lengua nos está controlando esa persona que nos hace aprender su lengua y su cultura nos está controlando tercero y tercero para poder hacer para poder cambiar esto para poder levantar nuestras perspectivas debemos tener unos políticos unos gestores públicos unos gestores públicos conscientes del camino que quieren del camino que quieren para la sociedad que nos viene a comprobar es decir es decir ¿qué es lo que queremos? 80% mirando hacia afuera o 80% trabajando para la gente de México y para trabajar 80% para la gente de México ya han llamado tenemos que ser conscientes de lo que realmente queremos si no somos conscientes no lo podemos conseguir ahora mismo dinero patrimonial como país artificial que ha sido creado por los caprichos de la historia de España o de los españoles como muchos otros países de África no existe mirad mirad una cosa es una cosa en la que no habéis pensado qué significa línea qué significa soy guineana qué significa no lo sé bien también qué significa no mujer en la lengua soso significa mujer en la lengua amasí significa negro inahue negro como yo soy francés tengo negros en portugués tiene negros España también quiere tener negros y procura que esos negros no funcionen que no funcionen que no salgan de su digamos alienación y procura entonces alienación lingüística alienación cultural alienación demográfica todo entonces lamentarme hoy día ya no sirve lo que tenemos que hacer es hacer todo lo posible para nacionalizar nuestras escuelas nacionalizar los contenidos nacionalizar el conocimiento para convertirnos en realmente dinero de cuatro años si vamos a respetar ese término pero si no si vamos a cambiar el nombre del país como hizo como se hizo con Alto Volta lo vamos a cambiar si queremos llamarlo el yaya lo ganamos el yaya pero tenemos que dar siempre un contenido porque si no lo hacemos así nos estamos lamentando ahora dentro de diez años nadie se lamentará porque ya tendrán lo que la sociedad occidental quiere que tengamos es decir desorientación absoluta desafricanización absoluta mientras otros países africanos se están luchando para tratar un camino para sus sociedades en futuro nosotros nos haremos estancar y nos haremos desguinio ecuatorializado que también hemos llegado ya al tiempo me quedo con una cosa con lo de los gestores públicos y la escuela que son quienes deberían hacerlo pero si no lo hacen habrá que buscar qué restricios quedan para re-guinear re-guinear ecuatorializar creo que la palabra es a tan larga la educación y para que podamos sumar la riqueza que implica reconocer todos los pueblos que habitan ahora mismo en guinea ecuatorial en lugar de tener esos contenidos o beber de esos contenidos ajenos y solo valorarlos para mí es interesante pensar cómo quizá la educación no está haciendo esa labor quizá las escuelas no la están haciendo pero sí los grupos de teatro sí quienes escriben libros y bueno y pensar también hasta qué punto el arte no solo puede entretener sino también entrar sumar y ser crítico no solo puede sino que a veces debe en determinados contextos sí debe pero somos animales y cada uno debe hacer lo posible para no querer tener es decir hay escritores el escritor el escritor no porque quiera cambiar la sociedad sino escribe porque te necesita escribir y en esa estructura como miembro de esa comunidad no puede no digamos recoger y aunque sea inconscientemente lo que vive día a día el artista el actor etcétera hace también lo mismo el músico los raperos es como yo me encanta la música que describe lo que los gobernantes los gestores públicos no quieren ver escuchar es como el como se llama el actor el director de teatro Muturu también se atreve a describir los sentimientos de la población es como nuestro gran Gorsi se atreve a contar lo que los gestores no quieren ver entonces sabes es es no decir hay una cosa los jóvenes de Guinea Ecuatorial deben dejar de pensar que porque el señor ya es mayor es inteligente no ser inteligente no es no tiene nada que ver por la edad puede ser inteligente y teniendo a lo mejor 10, 15, 20, 30 años puede entonces eso de pensar que cuando desaparece un mayor desaparece una biblioteca no siempre no siempre eso es como un tema ya pero y voy a decir algo un poco más duro los jóvenes deben deben ya empezar a matar a sus padres es decir psicológicamente no he dicho que venga no se le ponga a matar quiere mi padre es decir es decir no dar la razón al padre cuando sabes que no lo quiere es decir papá el país no funciona y tú eres ministro y no haces nada no decirme a papá como total como estoy bien con lo que me da papá con los viabilidades y me da pues papá no pasa nada no si los hijos se atrevieran a hacer eso de matar psicológicamente a los padres a los hombres de su país sería de otra manera los relatos de los cuentos budis por ejemplo hablan mucho de eso el protagonista hijo es el que salva muchas veces al pueblo en situación de peligro necesitamos a esos jóvenes que salven a los pueblos porque estamos en situación difícil por eso he dicho el joven el hijo debe empezar a matar al padre psicológicamente hablando no dirán que el doctor le ha dicho que matemos al padre pues perfecto hemos llevado el tiempo muchísimas gracias por hacer una vez yo creo yo creo que lo que acaba de decir el profesor golequiano sirve de fecha precisamente para ir con Berta que ella es joven y además Berta tiene una situación especial es que ella vive aquí no sé si has nacido aquí también y precisamente por eso a mí me parece interesante que comentemos algo que suele que está un poco en el ambiente que se dice mucho dentro del optimismo político guinoecuatoriano que es por qué los jóvenes y las jóvenes guineanas nacidas aquí o crecieras aquí se preocupan más por lo que le pasa a un hombre estadounidense llamado George Floyd a no sé cuántos kilómetros pero no así por lo que sucede en Guinea Ecuatorial ¿qué es lo que pasa para que vivamos a veces de espaldas a la realidad del país del cual provenimos? Bueno en primer lugar quiero estar en la buena noche ya y agradecer quien haya dicho invitado a esta producción realmente con esta pregunta no es tanto por qué no actuamos o sea la falta de interés a que se debe sino qué es lo que nos genera esa falta de interés porque sí que me ha gustado mucho la intervención del profesor Juan Justo Boricchia porque ha recalcado ciertos puntos de los que yo sí que es verdad que quería quería resaltar por ejemplo cuando habla del hijo del ministro o cuando se refiere a la juventud yo me he visto reflejada en esa juventud porque ya me ha acostumbrado a relacionarme con gente con gente de línea ecuatorial pero me gustaría que cuando se haga un speech un discurso se incluya a la juventud de línea ecuatorial dentro y fuera muchas veces cuando nos dirigimos parece que hablamos solo de los de dentro estamos los de fuera ya con ese discurso muchos se sienten apartados no les interesa porque se está hablando de un contexto que no conoce como es mi caso a mí ahora me preguntan de unidad paz y justicia no te puedo contestar porque yo no estoy aquí entonces lo que lo que puede lo que puedes generar es que yo me sienta apartada no quiero opinar y me desarraigo ¿vale? después otra cosa es lo que cada uno vive en su casa ¿vale? no se ha hablado de esto pero los mayores tienen mucho peso tenemos jóvenes que ante las situaciones de línea no hablan porque en su casa ya le han instalado que no deberíamos de eso no se habla pero esto nos lo enseña de esto no lo hables en público esto no pero sí podemos hablar en público de las cosas que suceden en España entonces es normal que haya un ángel de la lucha antirracista y no haya un ángel de lo que sucede en línea porque ya te han impulsado de lo de línea no puedes hablar esa es una parte otra muchos son conscientes muchos jóvenes son conscientes de que sus familias colaboran o se benefician del sistema entonces prefieren no opinar a lo mejor sí que es verdad que tienen una opinión cercana a la nuestra pero prefieren ya no hablar porque claro en su casa ya le han dicho que no debería hablar de estos temas al final todo se retroalimenta y esto genera lo que hablábamos antes de un chico de Guina Ecuador que no se siente que no siente su cultura no siente su lengua no entiende su comida no conoce su país no le sabe la provincia no se ha dado nada de la historia porque ya ha venido estudiando la historia de España y conoce mejor a Fernando Séptimo por ejemplo entonces todos esos factores son los que hacen que una persona no se interese y no se motuve por la lucha de lo que sucede en la historia entonces el discurso debe de ser más inclusivo para los de dentro y para los de fuera eso es fundamental sí yo creo además de esto que ha comentado que estamos hablando de la herida que tiene que ver con la autoestima es que esa herida también la tienen muchas veces los padres y las madres y hay muchos padres y madres que no les cuentan nada a sus hijos ni a sus hijas acerca del país porque quieren que sus hijos se integren y entre comillas de manera consciente luego también hay hijos y hijas que se revuelven ante lo que han vivido en su casa que quizás sus padres o sus madres han estado muy metidos en política y precisamente por eso la odian entonces bueno esto también hay que tenerlo en cuenta yo creo y otro punto a destacar hablamos de guinea no sé cómo buscar el término pero de hacer nuestra educación que promueva más lo que es nuestra cultura como guineo ecuatoriana sí pero vuelvo a lo mismo yo que no he crecido ni nacido en guinea ecuatorial aquí en España por ejemplo ¿dónde puedo encontrar ese apoyo cultural educativo? ¿dónde lo encuentro? ¿se ha realizado alguna vez? ¿hay una casa de guinea ecuatorial donde yo pueda aprender eso de la cultura no voy a la cultura no sea cultura la cultura la cultura ¿puedo? no entonces esto es fundamental porque si yo no tengo las herramientas para vivir en primera mano de aquellos de los que me pueden nutrir como persona no puedo defender otras causas porque esa causa la voy a ver apenas es una pena lo que decía mi compañero el ponente pero es así no se ha reforzado esa esa base en los jóvenes de guinea ecuatorial que vivimos pero yo hablo de los que vivimos porque yo soy perteneciente ¿no? de los que están dentro entiendo que tienen también limitada su su área de acción por lo que nos llama la alguna manera sí que es cierto que hay asociaciones culturales en el de la mesa pues hablaba de bastantes asociaciones pero yo no soy claro claro a eso voy que a lo mejor tampoco hemos conocido lo que pasa en el resto de pueblos de guinea total yo no soy sí pero bueno o sea yo sí la conozco siendo fa pero es de verdad que a lo mejor yo soy periodista y precisamente por eso es como que ha sido que me ha preguntado curiosidad pero es que ese es el problema que al final venimos en fa de esta manera ¿no? o sea no es una cuestión personal ni siquiera de nuestros padres ni de nuestras madres vamos allá es mucho más grande y estamos arriba de todas formas de todas maneras tú pese a nacer aquí te interesas con guinea ¿cuál es tu historia? y ¿cómo crees que los jóvenes que han crecido fuera de guinea podrían volver a conectar con sus raíces? mi historia es muy simple porque al final pues soy de otra chica más que es la de migrante en el cuarto vine ecuatorianos que en un determinado momento creo que porque a mí me interesa lo que sucede alrededor ya no solo lo que sucede en ecuatorianos en España lo que sucede alrededor veo una noticia que me choca me choca porque creo que afecta a la gente que está allí la gente que está aquí a los mayores y a los jóvenes es que afectaba todo el mundo el caso es que había un silencio ¿por qué? no va de ideologías políticas no va de clases sociales algo fundamental porque hay tanto silencio es lo único que a mí allí me activo y digo oye pues estoy en una posición en la que creo que puedo hablar yo en España tengo libertad puedo aprovechar esto para decir oye pero hay ciertas hay ciertos aspectos que creo que sí que se pueden hablar que no deberíamos de poner tantos tantos límites a algo que nos repercute a todos indistintamente da igual o sea ricos pobres de cualquier tipo de etnia es que nos afectaba todo entonces esa fue mi única motivación ver ese silencio que no compartía creo que ya nos ha fallado bastante y que al final no se nos ha tenido en cuenta tampoco a los que estamos fuera entonces las redes sociales están al proceso no tengo los medios para escribir un libro y que me lo publiquen ni mucho menos y creo que al final lo que yo buscaba con las redes sociales era una respuesta inmediata oye yo opino esto ¿cuál opinas igual? porque si opinas igual bueno vamos a compartirlo vamos a alzar un poco la voz porque es que si no vamos a seguir y se va a perpetuar otra vez esta es una situación que no ve el sentido no le ve el sentido porque no lo he visto en ningún país solo lo había visto en una autoridad muy peculiar entonces básicamente era eso con la elección de las redes sociales pero también de los vídeos también te estás dirigiendo a un público muy concreto bueno no me estaba dirigiendo a un público muy concreto en aquel mismo momento cuando yo hice el primer vídeo era realmente para mis seguidores ¿no? para un círculo más cercano pero yo di el permiso para que pudiesen publicarlo y pudiesen repostearlo y divulgarlo para que llegase a más gente porque consideraba que realmente nos afectaba a todos pero fue a un público muy concreto en el ámbito en el que yo lo grabé porque eran pero de haberlo pensado me hubiese dirigido a todo el mundo porque realmente el mensaje era para todo el mundo porque creo que los mayores callando no nos hacen ningún tipo de favor cuando para bien no nos hacen ningún tipo de favor sé que hay ciertas situaciones que no podemos denunciar abiertamente pero hay otras que si no denunciamos nos van a jugar en nuestra contra esto lo comento también porque hay ciertos códigos que a lo mejor son más fáciles o ciertas vías que pueden resultar más sencillas para las personas más jóvenes y repito la pregunta ¿cómo podemos conseguir que haya más personas jóvenes que conecten con su guide? te digo esto porque yo he estado en movimiento antirracista con gente que lleva pendientes con la forma de África y recuerdo una chica que me dijo yo soy bubi soy prima de tal persona que se apellida Nogo y dije ¿cómo vi en Nogo? entonces creo que mucha gente ni siquiera sabe al pueblo al cual pertenece cuál es su tribu etcétera etcétera es cierto que esto tiene que ver con el que hayamos recibido el taxi y tampoco se puede culpar a nuestros padres de los animales porque su situación es la que fue y se lo hicieron lo mejor posible pero podemos conseguir que reconecten sobre todo teniendo en cuenta que ahora el movimiento antirracista está fuerte cuando yo comencé en el movimiento antirracista pelábamos más en nuestro país que en África ahora se mira demasiado quita a Estados Unidos bueno el movimiento antirracista creo que se centra mucho en lo que es la persona como inmigrante como persona negra que vive en un país occidental porque eres negro porque eres negro porque vienes negro y están perdiendo esa raíz ¿cuál puede ser la motivación? pues lo que yo decía yo si en su momento hubiese tenido esos talleres esas asociaciones agrupaciones que llegase realmente ese contenido para que los mayores pudiesen habernos acercado un poco más a nuestra cultura creo que desde pequeños si eso se fomenta desde pequeños sí que puedes generar una juventud mucho más integrada en lo que es el activismo a estas alturas de la vida cuando yo por ejemplo ya tengo 27 años tengo mi estructura de vida y a lo mejor no le puedo dedicar tanto tiempo o le doy prioridad a esa otra estructura a lo mejor se convierte un poco es un poco más complicado y también creo que es fundamental recalcar que hay mucha gente que no tiene muy definida su identidad yo en este punto de mi vida ya la tengo más definida aún un tiempo en el que no una manera de poder ofrecer esa ayuda a esa juventud sería con lo que he dicho con esas agrupaciones poros y demás para que sepan que no están solos y yo creo que con eso la gente en Lima ya despertaría de ese lugar ¿y qué piensas de las reuniones que sí que se han dado a lo largo del tiempo en el ciudadano con esta mujer que haremos soles y ahí hemos ido siempre a las BNC bodas, bautizos y comuniones aprovechar esos espacios para poder trasladar la cultura más allá de lo gastronómico que es importante más allá de los aires que es importante pero quizás se pueden aprovechar estructuras preexistentes exacto sí, cierto es pero es lo que vuelve al final nuestros mayores se centran también en lo que han conocido en lo que saben y no utilizan esos espacios para ello y nosotros al tampoco conocer esa utilidad pues nos quedamos en un segundo plano y al final pues perdemos nuestra identidad perdemos nuestra cultura nuestra lengua y demás las redes sociales tienen un punto individual individualista no necesitas coordinarte con nadie basta que si dices tu móvil puedes emitir un mensaje y llegas a un montón de gente ¿qué ventajas y qué ventajas tiene eso? de momento de ventajas no le he visto porque sí que es verdad que yo el motivo por el que yo he empezado a hablar individualmente ha sido porque la mucha juventud tiene muchos prejuicios respecto a la gente que tiene una ideología política y demás tienen muchos prejuicios cuando ven que tú hablas el nombre de X asociación ya no van a escuchar el mensaje cuando ven que habla aberta y dice bueno aberta la voy a escuchar porque entiendo que es neutral y lo que le puede decir ella me puede talar más el mensaje pero cuando vas el nombre de normalmente ya no están para escuchar porque ya han escuchado que está la asociación me han escuchado y demás tienen muchos prejuicios entonces para mí ha sido muy fácil llegar a la gente de forma individual porque no he tenido que respaldarme en ningún tipo de la asociación y nadie me ha relacionado tampoco con nada no han tenido ese respeto de a mí ni nada por el estilo no es muy fácil lo entiendo perfectamente pero al mismo tiempo siento que lo individual es un poco antiafricano al mismo tiempo pero sí conecta con el entorno en el que estamos oye qué acogida estás teniendo con lo que estás haciendo con los vídeos y cómo llevas tú las respuestas cómo lo gestionas pues la acogida ha sido positiva pero básicamente porque la gente si opina lo contrario tampoco me lo muestra al final están tan prohibidos no terminan de expresarse que si yo recibo un feedback casi siempre es positivo porque el que piensa contrario a mí no quiere mostrar esa parte o ese pensamiento no quiere mostrarme esa cara suya que yo la respetaría sería al final un debate entre lo que yo opino lo que tú y poder llegar a un acuerdo no se da porque no les han inculcado a ello entonces si opinan algo contrario no me lo ha utilizado pero sí que es verdad que cuando se trasladan mis vídeos a mi contenido y se lleva algunos pros sí que es verdad que he visto que gente más mayor puede comentar hacia lo que yo he publicado ojo casi siempre hacen referencia a cómo me expreso no se quedan con el mensaje casi siempre es cómo me expreso cómo he visto pero yo ya sé que hablo de una manera conmigo occidental para tu gusto he visto de una manera occidental para tu gusto pero no te encuentras en el mensaje con lo cual al final ese tipo no me dice nada directamente y lo ignoro bueno son esas las críticas que decía al principio el señor Cruz que no nos hacen crecer sino todo lo contrario nos hacen siempre pequeños ¿qué mensaje darías a la juventud ahora que te estaré escuchando y viendo para que se unan para que sumen porque al final pues de alguna manera la gente joven es el relevo de quienes están ahora al pie de cañón y que llevan tantísimo tiempo pero esta pregunta realmente me gustaría formularla de otra manera que sería ¿qué es lo que nos ofrecen para que nos podamos sumir? porque desde mi confort si no me ofrecéis nada yo continuo en una situación que tampoco me va mal ¿qué es lo que nos pueden ofrecer ellos para que nos podamos impulsar podamos motivar y podamos participar de una manera mucho más activa? porque nadie se pregunta eso ¿qué nos ofrecemos a los jóvenes para que sean activos? yo no tengo ningún tipo de programa electoral de ningún partido ni de ninguna asociación nada entonces yo no puedo tener una causa o una lucha porque tampoco me dan motivos por los que luchan entonces partiendo de allí yo creo que eso es fundamental la gente se mueve por intereses como bien ha dicho el señor Guillermo pues si te parece esta puede ser la primera pregunta que se formule entre los panelistas a mí me gustaría responder en cualquier caso para mí es un país al que poder volver porque nos pasamos todo el día quejándonos del racismo en España entonces si lucháramos por otra línea quizás tendríamos un sitio hay que poder volver y quedarnos y eso es mucho eso es mucho y convieva también mucho pero para ello debes de tener también algo a lo que aferrarte alguien que no conoce Guida no puede luchar por dinero no, no, no también no te las preocupes entonces es importante la formación incentivar la cultura para que ellos puedan sentir que esta misma forma parte de ellos porque si no es imposible es que hay mucha gente que prefiere vivir como un hijo de inmigrantes y con un trabajo medio que ha sido ciudadano de segunda en España que volver a su país y es muy muy fuerte eso pero es porque tampoco debe tener un nexo o unas raíces muy profundas y esto se fortalece obviamente ellos entiendo que también tendrán las mismas ganas por recuperar o por renovar ideas bueno pues la pregunta de Berta si quieren la responden pero como aquí no quedamos dos preguntas por aquí ya vamos a hablar de tiempo si quieren responder a esta pregunta ya vamos a las preguntas del público ¿de acuerdo? sí, sí yo quería insistir una cosa evidentemente tiene razón la muchacha pero yo que ofrecemos a los que podemos ofrecer a los jóvenes tanto los de dentro como los de dentro es decir ofrecerles algo después de yo no sé unos años de ausencia sería algo idealizado quizá había que preguntar a los mayores de ahí dentro los que están todos los días con la lucha ¿qué es lo que con cómo podemos colaborar con ellos? evidentemente nosotros desde la comunidad occidental podemos hablar mucho hoy en día pero desde la incomodidad ¿qué se puede hacer? me he visto que muchos van y acaban volviendo acaban volviendo ¿por qué? porque no les ofrece ninguna discapacidad es decir somos un país independiente y estamos celebrando hoy 53 años de independencia ¿qué independencia? ¿hay soberanía? ¿lingüística? no ¿soberanía cultural? no ¿soberanía educativa? no ¿soberanía económica? no ¿soberanía militar? no 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 entonces ¿qué podemos sorprender? ¿o qué puede ocurrir el país que viene de fuera si no si no si no no tiene ningún tipo de soberanía es decir ser guineano ¿de qué me sirve ser un ecuatoriano? ¿de qué me sirve eh eh hablar el fan ¿de qué me sirve joven que ha nacido fuera ¿qué cobertura económica me da guineo ecuatorial política cultural educativa científica qué cobertura me da, qué cobertura me da hablar inglés, un montón, qué cobertura me da hablar francés, un montón, qué cobertura me da hablar ubi, fam, doé, visío, ambos, entonces se llama que el guinea material estaba aquí, no tiene nada que hacer, ni a los de dentro, ni a los de afuera, no tiene nada. Entonces, hay que empezar a, evidentemente, estamos, todavía no hemos empezado a crear un país, no hemos empezado a crear, un país no se crea de esta forma, como ha empezado antes, es muy difícil que el Estado ha fallido, ni siquiera ha existido por el Estado, por los mínimos de un Estado, ni siquiera, cuando quiso empezar, se interrumpió todo. Entonces, sabemos cuántos años, ustedes son jóvenes, ¿saben cuántos años lleva luchando este señor? Y todos los que empezaron con él, muchos ya están criando malvas, o malvas, como quien dice, o muchos otros, y todavía seguimos igual o peor. Y ahora, dejamos el testigo a los jóvenes, de los jóvenes, como seis jóvenes, digan, arreglar tu idea, mira qué idea va a arreglar ellos, si no lo conoce, qué vínculos mantienen con tu idea, ninguno, les explico. Entonces, ahora nos llaman, tenemos que hablar, tenemos que hablar, hombre, nosotros somos jóvenes, y vamos para allá. ¿Vale? Nosotros venimos atrás. Si cuando lleguéis, nos queréis invitar, entraremos, y si no, ya estamos acostumbrados al exilio vitalístico. Estoy muy contento, como les decía antes, dar y recibir. He recibido mucho de don Gusto. Acabo de decir una cosa de mi nieta. Pero mi nieta ha hablado muy bien, y estoy muy contenta de ella. Nos ha dicho que hay una fobia de asociaciones. La juventud de Guinea Ecuatorial que nace de fuera, tiene fobia de asociaciones, que no lleva a ningún sitio. Nos ha dicho que hay incluso guineanos que viven de fuera, que prohíban a sus hijos a hablar de Guinea. Por la contradicción de que tienen el pie dentro y el pie afuera. Nos ha dicho que están abandonados. Yo quiero explicar algún término para responderla. Hay cosas que pueden hacer particulares y cosas que pueden hacer el Estado. Es decir, yo entiendo que en Guinea hay centro cultural español, centro cultural francés, centro cultural inglés. Pero no está el centro cultural de Guinea Ecuatorial de Madrid, no está el centro cultural de Guinea Ecuatorial de Francia, no está el centro cultural de Guinea Ecuatorial de Nueva York. Siempre los centros culturales que llegan a nuestro país para que comamos, consumimos lo que ellos dictan. Es decir, yo vivo en una sociedad internacional, esa sociedad internacional, el gobierno se hizo autoriza a los Estados, pero en frente a esa sociedad internacional, crea escuelas. Lorena Ecuatorial de Francia Ecuatorial de Granlax. Es decir que, para que hablan de lo que ustedes saben España... Es decir, España de Cinelba tiene una escuela española. los hijos de españoles van a mi escuela pública y luego dos veces a la semana van a la escuela de España los hijos de los rusos en Ginebra van a la escuela pública y luego tres días a la semana van a la escuela rusa los hijos de los americanos etcétera, etcétera ¿por qué? para continuar con el mismo relato nacional cada país tiene un relato que hay que implicar a sus descendientes y no tenemos relato no tenemos nadie que nos haga continuar con nuestros relatos de nuestros antepasados este es el problema que tiene nuestra nuestra colega penalista, joven es lo que recamos a nosotros pero hay cosas que podemos hacer la sociedad civil y cosas que no podemos hacer es decir si hubiera sido organizada y creer también nosotros en Madrid, en Barcelona en Francia centros culturales como han sido en otros estados usted tendría ese problema usted podría tener usted podría decir no me gusta la asociación tal pero usted está obligada de ir a ese centro cultural y practicar lo que su estado le hace está dentro de y fuera de su país es decir que su reivindicación yo lo comprendo y lo entiendo perfectamente lo que yo hago personalmente con mi familia y yo creo que muchos de aquí lo saben cuando nacieron mis hijos yo hago el árbol tecnológico lo meten en su habitación porque yo creo que tengo que conocer los santos tienen una cosa que es muy importante es que un sant tiene que conocer los nombres de su padre su abuelo su bisabuelo yo mismo cuando yo cuento esto oralmente me dijo un amigo en Estrabulgo me dijo contando las relaciones ustedes llevan al artigo 11 de nuestro tiempo quiere decir que el árbol tecnológico para nosotros es muy importante conocer los antepasados yo lo que hago yo tengo ya mi árbol que me enseñó mi padre y mis abuelos en internet y luego yo hago un árbol más fácil para mis niños quiere decir que yo exijo a mis hijos que conozcan quien es papá quien es mamá los cuatro abuelos y los otros bisabuelos tienen que saberlo por eso yo lo pongo en su habitación y luego cuando va creciendo ellos pueden entrar en internet para ir continuando a hacer lo que hacen es que lo único puede hacer pero yo no puedo dar el relato nacional yo no puedo dar el relato nacional el relato nacional lo da el estado y como el estado no nos da el relato nacional en nuestro territorio entonces estamos en un caezón sin saída lo da España y el CISA no lo cobre españoles los niños españoles tienen una escuela los pueblos los matan para ir a estudiar tiene Cervantes tiene Bóngora etcétera etcétera y yendo a la escuela pública los rusos lo tienen los ingresos lo tienen pero nosotros ni lo tenemos ni lo queremos tener otra cosa que yo quiero añadir lo que ha habido el candidático que ha hablado de cultura ya ha tradido mucho es que ha habido también estados que han sido colonizados que han visto ya mi lengua nacional etcétera no etcétera así como ustedes llegan a Huanda ustedes encuentran que las escuelas enseñan en Kiñarhuanda cuando ustedes llegan a Tanzania ustedes encuentran que hablan enseñan en la escuela en Surakini cuando ustedes llegan por ejemplo Mandela hizo una cosa que es muy importante Mandela Mandela cuando llegó al poder en Suráfrica creyó 11 lenguas surásicanas como lenguas y cada grupo de esa lengua enseña en la escuela primaria y secundaria esa lengua y cuando van a la universidad cada uno ya puede tener una expresión en otra lengua quiere decir que una vez más nuestro estado no existe porque no hay un estado que nos tradice el relato nacional de todos el relato nacional quiere decir que sí que el curso tiene que haber una escuela donde un chico de la curva que quiere conocer muy bien el budi y su literatura que va a una escuela para conocer la literatura budi y viceversa si uno dirá no quiere conocer la literatura del budi etcétera etcétera esto lo hace el estado y no solo más pero muchas gracias pues vamos a por las preguntas que vamos a tener que hace poquita porque tenemos que salir a creer pero antes de nada por favor doña Remei Sipi si puede decir unas palabras también usted que salen de la escuela ¿no? 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 y está esto los la joven en este espacio son nuestros son espacios de reflexión creo que sigue en ningún momento a lo mejor porque no hemos dado la palabra al público pero en ningún momento he visto un espacio en los espacios de los guineanos estoy muy 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 cansado de ver esos espacios hemos reflexionado creo que Berta nos ha hecho reflexionar es decir que Berta, que nosotros en Barcelona hemos creado asociaciones donde nuestros jóvenes iban aprender aprender aprendernos cometimos el gran error de que las asociaciones eran asociaciones técnicas trasladamos el problema técnico de línea a Barcelona en los espacios de asociaciones y entonces hemos hecho mis trabajos porque nuestras unas niñas en España hablan buji bailan buji pero no hemos tenido la visión de hacer un espacio para los mal llamados en esta en esta no creo que el espacio de hoy ante esta reflexión creo que con mis compañeros jóvenes cuando en cuando nos vemos iremos trabajando sobre todo con los jóvenes esto ha dicho que el ser viejo no es ser sable en algunos momentos sí por lo tanto seguiremos echando mano a los viejos para reflexionar pero buscaremos la manera de cómo ir uniendo a jóvenes formados ecuatorianos para ver si podemos respetar este país gracias ahora sí vamos a poner una pregunta ¿hay alguna pregunta más? ¿hay alguna pregunta más? ¿vale? ¿teisia? yo hoy estoy así ya cuando salga de aquí se llama ella bueno ¿yo más te preguntas? bueno, he estado como comunicando ciertas cosas y tendrías como un punto de vista que creo que no se ha podido hablar en esta mesa y creo que no deberíamos irme sin hablar de alguna pregunta es que yo me presento desde el rejabólicia, soy bubi, también tengo cierto porcentaje de pan, entonces también nacido aquí, me he criado aquí, en todos los contextos, a efecto soy española, vale, y a ver, sí que me ha chocado un poco el tema este de cómo podemos conocer la cultura equilibratoriana, vale, y el hecho de que sí que falta un espacio al que podrá cubrir en los momentos de querer conocer esta cultura, ¿qué pasa? que puede que falte el espacio, pero es algo que yo siempre digo, es que libros me faltan, porque sea de la etnia que sea, o sea, hay libros, que he visto, tampoco voy a decir que he leído absoluta de todos, pero los he visto, en los que si quieres saber de los pan, seguro que hay uno de nuestros tíos pan que ha escrito un libro acerca de ellos, si quieres saber de los bubi, sean bubi, no, independientemente de la etnia que sea, hay libros que hablan acerca de los bubi, escritos por un bubi, ¿qué digo? que esos libros están ahí, si empiezas poco a poco, vas adquiriendo cierto conocimiento que luego al final puedes acabar ampliando, ya sí que demandando un espacio en el que poder llegar a estas situaciones de debate, ¿sabes? pero los libros están ahí, las que se están en el contra es como este, o sea, tú puedes acercarte a la tía también, puedes acercarte al tío, si puedes tomarle algo, seguro que te van a contestar, eso va a ir corriendo, ¿no? pero obviamente, tienes que ir ya con una base, una base de, mira, alguien quiere saber de esto, ayúdame donde puedo encontrar información acerca de esto, otro, ¿sabes? también quería decir, lo de que todo este tema de que los mayores van fallando, de que sí que nos inculcan esta cultura de, de esto no puedes hablar, de esto mejor no hables, el día de mañana vas a querer ir a venir a, ay, no te metas, etc, etc, sí, pero también vamos a ver en otra cara, ¿no? ¿por qué? ¿por qué actúas de esta manera? ¿no? ¿qué es lo que ha pasado en sus vidas? para que a ti te estén imputando, no te metas ahí porque el día de mañana vas a querer visitar lo que se supone que es tu país, lo que se supone que es tu país, ¿no? Hay que también intentar, no siempre, como yo siempre digo, o sea, no es echarlo hacia afuera, sino dentro de casa, tener este tipo de debate con tus padres, no tienes por qué hablar de lo fuera, si no es lo que les quieren, pero es que mira, yo en realidad pienso en esto, tú piensas lo otro, yo estoy pensando en esto y yo quiero que te lo dan, expliques, ¿por qué tú me estás diciendo que yo toca hacer esto y no lo hago? Y así se crean debates que de verdad que dentro de casa enriquecen bastante. también el tema de, he escuchado por ahí que el dinero cultural está vacía, no tiene nada que ofrecer, el dinero cultural está vacía, no puede tener nada que ofrecer, tenemos todo eso en una mirada dentro de este mundo capitalista en el que siempre tienes que estar buscando actitudes que te hagan ganar más dinero y que puedas tener una vida como te dice más, como que más estable, como que lo digo, pero desde el punto de vista de la cultura, en línea de la cultura tiene mucho que te pese, porque estamos cansados de escuchar de que tú no sabes a dónde vas si no sabes dónde vienes, por mucho que tú pienses que hablar de un niño te lleva a ningún lado, sí, me va a llevar a mi pueblo, y cuando voy a llevar a mi pueblo y quiera saber cómo me tengo que casar si me quiero casar a lo tradicional, no voy a ir a preguntarle a la mujer del pueblo cómo me casen español, puedo intentar aprender, aunque no se sepa hablar muy bien fluido, puedo intentar aprender algo, a veces, lo mismo sí que me lleva a descubrir más cosas de mí, pero me vengo, no me lleve a estudiar en Harvard o en Yale, ese no es el camino, el camino yo creo que es más el conocimiento de la cultura y claros. Sí, sí, ya, ya se ha recuperado una cosa. El tema de los centros culturales y las asociaciones, pues también, eh, vale, como de este, te voy a hacer criterios, sí que las hay, sé que también están como muy generalizadas como nosotros lo que buscamos todos, pero también si somos un poco realistas, eso es un trabajo extra, eso es un trabajo extra, eso es un trabajo extra, eso es un capital, eso es una idea que hay que poner en marcha, en la que se invierte tiempo, se invierte dinero, y se invierte en personas también. Entonces, no es algo imposible que no se pueda hacer. Se puede hacer, pero tiene que haber un compromiso, tiene que haber un dinero, tiene que haber un espacio, y tienen que haber ciertas personas que están ganando esas cosas. Y yo creo que, con eso, gracias. 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 Buenas noches, soy de Raúl de este proyecto, y bueno, también soy de Burri, y quería hacer un poco de inmersión también a lo que ha dicho aquí, mi querida, Marreja, respecto a lo de culturizarse, que hay un montón de libros. Efectivamente, aquí aún así, hay que recalcar, que desde que ésemos pequeños, como ha dicho mi compañera y amiga Berta, no hemos tenido una fuente en la que nos haya introducido a nuestra cultura. Nosotros ahora estamos trabajando en ello, que sí, por supuesto, respecto a lo de libros y demás, Berta y yo formamos parte de la asociación de licencia que hemos creado un club de libros para leer libros y un montón de autores africanos. Entonces, en eso todavía estamos luchando. Respecto a lo de las lenguas, que nosotros los jóvenes, desgraciadamente, los hemos crecido en el extranjero, que en mi caso he crecido en España y en Inglaterra, que no tenemos nuestra base, no tenemos conocimiento de nuestras lenguas, así que puedo entender el porqué los mayores no nos van a poder inculcar, pero también, si no tengo que echar culpa, ya que, por ejemplo, yo siendo Bubi, y creo que esto, un montón de gente, no solo yo siendo Bubi, tus padres empiezan a hablar a Bubi para que tú no les entiendas, en el momento en el que tú no les entiendas. Entonces, no es normal que yo entienda que sin Bubi perfectamente, pero de Bubi, gracias a Dios, sí que he estado en asociaciones como Basajato y Yeyeva, que he aprendido mi lengua, la danza tradicional y demás, pero el Bubi me puedo defender muy poquito. Entonces, en eso sí que podemos culpar a los mayores. También creo que se puede culpar a los mayores en muchas otras cosas, porque a día de hoy nos están diciendo que nos involucremos. A día de hoy, ya ven que el país se está desviando, que ya la única opción, la última opción somos nosotros los jóvenes. Pero el día de antes nos decían, sí, efectivamente, no, no digáis nada, callaos. Y ahora, aún así, muchas veces, te pueden decir lo típico de tú eres joven, no sabes de lo que estás hablando. Entonces, claro, sí que se puede culpar a los mayores. También puedo culpar a los mayores en que no hayan redactado nuestra historia. La historia de tanto de los pueblos, fan, indones, Bubis, tanto como la historia de línea ecuatorial. Porque ahora nosotros somos los que estamos luchando para recopilarla y poder tenerla redactada y poder saber de dónde venimos. Entonces, ¿qué es lo que queramos los jóvenes? ¿Qué nos da cambio? Eso. Nosotros estamos luchando en sí por nuestra cultura, por nuestros padres, por nuestra provincia ecuatorial. ¿Qué nos ofrece? Lo tenemos que buscar nosotros mismos. Entonces, tampoco tenemos una motivación. Porque la motivación desde pequeños no la hemos tenido. Todo ha sido nos y todo ha sido en contra. Entonces, eso era lo que quería comentar al respecto de las discrepancias de los libros, lo de los jóvenes que nos ofrecen. Porque sí que he visto que, por ejemplo, a día de hoy te dicen, estudia para ser algo. Y si solo sigues a la línea es para que trabajes en el gobierno y puedas también chupar del bote, no para que cambies el país. Eso lo he ido por otras partes y por otras muchas, a lo mejor a ver si se puede mejorar el país. Pero eso se escucha muy poco. Entonces, no hay motivación en ese aspecto. Mucho lo creamos nosotros. Gracias. 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 Bueno, querida. Me parece muy interesante. Las observaciones de los jóvenes. y bueno esto puede ser con el interés de los padres con los conocimientos exactamente no no sabía definir ya que en las DLCs que son los únicos espacios donde se encuentran los padres con los hijos entre los familiares no somos capaces de transmitir aquello que tenemos que transmitir para que se sientan invitados en la cuestión de Guinea yo he echado en falta que efectivamente no tenemos significación pero hubiera estado bien que nos hubierais comentado un poco que visualizáis dentro de vuestra visión ocidentalizada o aculturada exactamente si se dice así que visualizáis de una cultura de Guinea o sea, como os gustaría que fuera de Guinea yo he tenido buenas noticias es una revolución antigua y presente la unidad de la referencia es una gran noticia para Guinea y por delante porque nos estamos centrando perdiendo el tiempo en cuestiones que realmente nos deberían unir que es esa diferencia que nos ocurre entonces me gustaría conocer es verdad que la compañera la compañera la compañera la compañera la compañera la compañera ha explicado ha apuntado aquellos aspectos que les hacen no sentirse parte de la cuestión de Guinea bien eso se puede intentar cubrir pero una vez que se haya cubierto si hayamos tenido conseguir posiblemente vuestra implicación en la cuestión de Guinea ¿qué veis? ¿qué tenéis en vuestra cabeza? porque queremos que nos rompáis que nos digáis que estáis observados que estáis centrados en estas cuestiones que realmente no son del futuro porque ese puede ser cariños de que empecemos a lucrar en otras cuestiones si quieres también recopimos la otra pregunta y ya tendréis para la otra ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿qué cosa es? ¿qué vas a hacer por el sitio? hola buenas yo buenas noches a todos bueno yo soy y voy a empezar diciendo que yo he venido aquí y la verdad me voy con muchas cosas aprendidas ha sido muy didáctico todo lo que son las exposiciones de los de los de los contertulios y me ha parecido muy instructivo pero hay una cosa que yo quería decir que es lo que yo veo en todas en todas las participaciones de todos mis mis compatriotas siempre yo soy la cosa que me molesta mucho voy a empezar diciendo que yo yo nací en en el ama pero yo me fui o sea es decir lo dije fan pero yo me fui a Malabo con dos meses me he vivido en una época en Malabo donde no sabía y he crecido en Malabo en una época donde no sabíamos quién era quién quién era Bubi quién era fan eso no existía me duele mucho para empezar diciendo yo soy fan yo soy Bubi yo soy tal yo creo que es lo que nos divide y es precisamente lo que se va en el gobierno empieza el gobierno se vale con eso para perpetuarse el problema que tiene el tribalista es el mismo que tiene el racista que no acaba nunca empiezas con la persona que es diferente aquí con el negro luego acabas con el que no es como yo porque siempre busca diferencia que empiezas con el Bubi al final acabas con el fan que no es de tu familia nunca acabas nunca acabas por eso me duele mucho como los guineanos siempre estamos enfrascados entre el fan y el Bubi yo generalmente sigo a todo el mundo pero cuando empiezo a hablar de el fan y el Bubi me quito directamente tenemos que empezar desde ahí y en cuanto a los jóvenes y ya termino en cuanto a los jóvenes decía el doctor Martin Luther King que no hay que esperar a que te den tienes que ir a coger que nosotros decía Martin Luther King nosotros estamos esperando a que nos den la libertad no tenemos que ir a cogerlo no esperéis a que los mayores se den los mayores nosotros los mayores estamos desgraciadamente intoxicados por el régimen por como hemos crecido ir a cogerlo gracias yo soy una persona que a mí no me gusta hablar no me gusta tener que la gente no me gusta no me gusta a que me voy a salir pero también me gusta actuar quiero saber el señor y el señor que han hablado del tiempo que llevan haciendo esto este movimiento y del tiempo que lleva el señor trabajando contra el estado de lo que quiero saber es si podría compartir con los jóvenes su experiencia y decirnos qué es lo que ha fallado cómo ha fallado para que nosotros podamos ahora movernos y hacer y aprender de sus errores y le invito a usted y a todo el mundo que ahora nos unamos todos y que nos enseñen en qué se ha fallado en qué se ha hecho mal qué se ha hecho tarde qué se ha hecho pronto para que lo podamos hacer porque esto de hablar y hablar y hablar llega un momento en el que ya ya hemos hablado tanto y está bien hablar compartir saber quién está de tu lado y quién está contigo pero ahora que sabemos quién está de nuestro lado quién está con nosotros quiénes son los que nos hacen fuertes qué es lo que vamos a hacer ahora a dónde vamos cuál es el siguiente paso que si alguien lo sabe que lo comparta con nosotros porque yo que sí que está bien hablar que está bien reunirse que está bien pero luego qué porque mi miedo como joven como guineana y el miedo de muchos como dice Berta que no quieren asociarse con tal porque han fallado no es porque hayan fallado en general sino que han fallado porque no han no han actuado no ha habido acción solo ha habido palabra y las palabras se las lleva el tiempo y la gente se cansa la gente se cansa un montón porque vas a hablar y hablar y hablar y luego qué vale muchas gracias pues voy a preguntar un poco con el que no estoy ya contando que tenía mucho de contado porque la gente es para ti eso es una cuestión muy personal mía yo ahora mismo me alegro de estar reunida con vosotros pero veo que queda mucho por delante mucho porque hoy estoy aquí pero me gustaría que el año que viene fuésemos más me gustaría que tuviese muchísima mayor repercusión para yo poder darte una respuesta más bien ahora mismo no lo estoy viendo muy claro pero por eso estoy aquí para animar a me encontrando comentaba lo de ir a cogerlo en lugar de esperar y además se le ha dicho otra cosa con respecto a que lo de fan etc yo creo que eso es algo que aquí tenemos bastante superado porque aquí es que no somos somos fans guineanas somos negros somos negros entonces estamos muy unidos y creo que alguna de las vecillas del pasado creo más o menos y un poco pues por lo que decía la doña René yo creo que eso está más o menos superado y la unidad aquí al menos en la vía fuera es algo de lo que se podría acceder si está dentro totalmente de acuerdo yo no o sea no hago distinciones de lo que todos somos de línea ecuatorial y lo veo también en mi alrededor no veo ningún tipo de participación ni nada pero sí que es verdad que hay que ir a conocer es como decía Reja que deberíamos de ser nosotros mismos los que pasamos las fuentes yo lo he intentado yo hablo por mí pero yo conozco a los demás y no hacen ese esfuerzo y de ahí esa inmovilización por la que me preguntaban yo he contestado a esa cuestión la comodidad al final cada cual conoce su situación y se ve pues en una zona de confort donde no quiere confrontación no quiere buscar no quiere ir a paz y es lo que me decía el el tío o sea al final lo que lo que buscamos es ese apoyo es un refuerzo y ya ni aquí tiraremos nosotros necesitamos ese refuerzo está muy bien que tenemos que empezar nosotros pero repito no tenemos esa motivación entonces con un poco que nos deis vamos a tirar hacia adelante y después de destacar que yo admiro mucho del pueblo que me decís por aquí que en Barcelona tienen una asociación en Leganes tienen otra los endowes también los endowes también no tengo esa suerte por eso yo lo he transmitido porque yo no he tenido esa suerte entonces por eso lo he destacado porque me gustaría que fuese para todos los pueblos de todas maneras os animo a que sigáis con ese tipo de asociaciones por favor que tengan mucha más visibilidad y que también sea más inclusivo no solo para el pueblo concreto que sea más inclusivo para los demás también porque al final todos somos de lina pero es cierto que te puedes meter yo la he pasado tranquilamente al final si quería decir buenas noches antes que nada solo es informarles yo estoy liderando una asociación intercultural donde estamos todos los interpaterianos y lo que ha dicho ella es un trabajo duro porque no es asalariado la gente no cree muchos creen y no más hablar de yo lo llamo oposición no política porque no es lo mismo entonces simplemente pedir apoyo ¿cómo se llama? la asociación sí porque todavía estamos trabajando en la página web y lo que es Instagram he coincidido con Amar Messi que en algún coro y le hablo un poco de la asociación el señor Morencia bueno que lleve unas clases yo tengo un imácil con él yo me pido a los mayores gente como el profesor Morencia Amar Messi hay una que se llama Mamao Prati parte de ponente muchas veces en la lectura apoyo para que además de ser intercultural también estamos tratando de encontrar o de construir esta identidad porque si tenemos que ofrecer esa identidad porque era solamente eso muchísimas gracias muchísimas gracias la última pregunta perdón era podrías a ver cuál era la última pregunta podríais compartir con los jóvenes que ha fallado para poder partir de un escalón más arriba y no empezar siempre desde el mismo sitio entiendo y esto era para para vosotros dos para ustedes generalmente generalmente creo que los jóvenes no hacéis caso no hacéis ni en el mismo caso y estáis diciendo cosas que no son es decir esta señorita ha dicho que no hay tibos historia de guineo patrón señorita por favor no 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 diga que no hay tibos no lo digan hay tibos sobre historia, sobre lengua, sobre cultura y historia de Noruega, hay libros de la ropa, hay libros publicados en los años 90, en los años 2000 incluso el último es historia que viene a valorar, que se ha reivindicado, hace dos meses Segundo lo que ha dicho y ha llamado os ha dado igual señores, no podemos seguir con el planteamiento neocolonialista es decir tenéis unidos todos los lluegos si queréis la solución de los problemas no, no, no es unidad de hablar de budista no, no, todos somos criados y ahora es este señor vive en un estado donde la diversidad es lo que hace que el pueblo sea que el suiz hacía grande y me está diciendo que la diversidad que yo cuando hablo de me aparto que aquí en la cultural estamos hablando o sea, usted quiere matar mi diversidad quiere anularme no entonces ¿qué es la idea cultural? 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 yo quiero donde yo quiero yo quiero ir a casarme con una de un pueblo de su desazón que vaya ahí ¿por qué? porque quiero que me reconozcan esa diversidad de Budi Bipan Boeg nada de tribus no elías pueblos entonces este señor que está viviendo dentro de ese país eléctrico ¿qué mejor ejemplo que ese? no, no me toca me toca me toca me toca nada de nada de Lucía me toca no no yo creo que usted te habla un rato la única cosa que yo puedo decir aquí es solicitar los actores que hemos organizado esa plataforma yo creo que lo que nos ha faltado es esos actores por eso yo quiero decirles que Tutu Alicante nunca sonó Fernández mentir remir porque nos han movido los nombres de mujeres que son susceptibles de tener hijas a casar entonces yo digo mentir mentir remir etc etc es decir que la única conclusión que yo puedo sacar aquí la única conclusión que yo puedo sacar aquí es que haya más reuniones comunes que haya más reuniones comunes y cuando hagamos cuatro cinco seis diez empezaremos a ver dónde vamos tenemos que construir un solo relato un solo relato para todos y ese relato nos va a ayudar a construir nuestro futuro no como nada más que decir no 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 quiero hacer ninguna pregunta solamente quería apoyar la idea que acaba de expresar el señor mercer esta es posible porque al final hay gente que ha pensado por ahí está recogiendo alguien números de teléfonos de la gente que está en esta sala facilítenlo porque en realidad yo creo que lo que nos falta entre otras cosas es conexión tenemos tenemos una plataforma que se llama Quinear también es nuestra podéis buscar en las redes vosotros que sois maquinitas de las redes encontraréis más que nada que encontremos el nexo para ver qué hacemos con los centros culturales porque Andy de May ha dicho una cosa que me ha encantado los centros culturales tienen que dejar de ser étnicos porque yo fan original quiero aprender de hecho estoy aprendiendo en internet en esto tenemos el grupo de aprender hay proyección de aprender y todas las lenguas pero voy a ser sincera los conocedores tienen que ser generosos y dejarnos de historias de las cosas que están hablando porque no nos interesan ya si ustedes quieren que nos culturicemos tienen que encargarse de hacerlo no le quiere enseñar no sé qué porque no sé cuánto no nuestros hijos no van a aprender y a mí me interesa que aprendan muchas gracias gracias para que puedan entender nuestra visión el profesor justo cuando nos referimos por hecha cuando nos referimos a que somos guineanos de la guinea ecuatorial no estamos denegando que usted es Google y que yo soy fan porque somos diferentes pero iguales vale entonces yo les he felicitado a ustedes porque son un pueblo que mantienen vivo aquello pero me gustaría que también nos incentivasen a los demás pueblos a que también tuviésemos ese tipo de asociación pero no para relegar lo suyo ni para opagar lo suyo no para nada que en un mismo espacio como bien ha dicho la otra interventora podemos estar varios pueblos enseñando a la vez no solo uno varios y yo encantada acudiré a aprender de lo suyo de lo del otro y de lo de aquel pero si solo lo hacen entre ustedes pues al final yo me quedo atrás como me ha sucedido simplemente aquel no significa que perdamos nuestra identidad ni que no podamos mezclar para nada pero es que compartimos el mismo espacio el mismo territorio perfecto yo ya cierro ya sé que sí Lucas bueno me quedo con algunas cosas la importancia de despiritualizarnos es así como ha comenzado don Cruz hablando de lo importante que es vernos pero es importante vernos para poder conocernos que es otra de las cosas que se ha hablado antes también para poder charlar para poder aprendernos y aprendernos comentaban también que es necesario un relato por supuesto un relato dinerano pero que aúne todas las partes es fundamental descentralizarnos y eso es una fórmula básica para lograr la unidad hacer estado abandonar el tribalismo la diferencia nos enriquece y lo mejor es sumar nuestras identidades conservándolas por supuesto conociéndolas por supuesto para poder venirnos muchísimas gracias por estar aquí gracias a los y las organizadoras y por supuesto a mis compañeros y compañeras de mesa gracias gracias